Nos vemos con la cola LED, ok, vamos a cambiar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música Esto va para todas las mujeres de Santiago Que usan cólale Que a que no lo usan Cuenta pa' bocina, manga larga Pero va pa' allá Y mueve Cólale Y mueve Cólale ¿Cómo que dicen? Comando Seguro así Dale, dale Seguro así Aquí mismo Música 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 Otoloquen, 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 otoloquen.